Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Giovanna Espinosa, para las que aún no me conocen y el día de hoy les traigo otro vlog, les traigo ya la explicación real del por qué ando tan perdida. Ahora sí, voy a estar aplicándome la base en lo que les voy platicando lo que está pasando, que no es nada malo, por el contrario es todo lo contrario, creo que ya lo pudieron ver en el título del video. El motivo es porque estoy embarazada y el motivo del por qué no he subido videos es porque ese embarazo me ha caído con todo de peso, me he sentido súper mal, de verdad, como no tienen una idea, así es como me he sentido, entonces ese es el motivo principal por el que he andado tan, tan desaparecida de YouTube, después pasó lo del carro, las mortificaciones que se dejaron venir con lo del carro, las deudas, etcétera, etcétera, cosas que pues no están en el alcance de uno y que pues pasan y uno las tiene que afrontar. Cuando por fin me estaba sintiendo bien y que ya le estaba prometiendo a Amanda, Amanda es de las pocas que sabe que estoy embarazada, ya le estaba diciendo a Amanda que ya me estaba sintiendo mejor, porque iba a regresar al canal, porque me dio para abajo este embarazo, de verdad que tengo en este cuarto que no me meto a limpiarlo, creo que desde que llegué de Culiacán, en Culiacán fue donde me estuve dando cuenta que estaba embarazada, porque no sé si se acuerdan que... ya me cansé, es una de las cosas que también por el que no he estado grabando, porque siento que hablo poquito y me canso. Cuando llegué a Culiacán, no sé si las que vieron el vlog seguramente se dieron cuenta que todos me traían con hashtag lleven a Giovanna al baño y no era que tenía que ir al baño, no era que traía una gastritis, no era que traía... ¿Qué es lo que les decía que sentí en el vlog? Gastritis. Entonces no era nada de eso, era que... De hecho, es lo que les digo, o sea, para las que me siguen y vieron, llegué hasta tomarme un montón de medicamentos, se llega a escuchar ahí como un pun, es la base que les voy sacando ya lo último de... de ella. Entonces no era nada el de hashtag lleven a Giovanna al baño, era que me sentía mal y realmente no creo que era por algo bueno, sentía como... no sé, me sentía muy mal, el caso es que llegamos a Culiacán y le hablo a una prima, le digo, ey wey, me siento súper mal que me puedo tomar para la noche, sentirme bien y poder salir, porque ese era el plan, era llegar a Sinaloa y pues supuestamente íbamos a tomar y íbamos a andar de vagos y que no sé qué. Pues me dice, tómate una pastilla de éter, o algo así, me dijo, has de traer gases, tómatela y ya te vas a sentir bien para la noche, que no sé qué, pues... ahí va la Giovanna a la farmacia y pide una pastilla de éter y me dicen que no, que no la manejaban en esa farmacia, que tenían tiempo sin utilizarla. Entonces, no sé por qué le dije al muchacho, si me puedes dar algo como para los cólicos o gases, traigo algo así, le digo, y me dio una esbuscapina y le digo, ¿y sabes qué? Dame una prueba de embarazo, porque sabía que estaba tomando tanto y yo tengo tiempo sin cuidarme, pero se suponía que también llegando a Tijuana íbamos a empezar un proceso de fertilidad, porque tenía rato el queriendo quedar embarazada y yo tengo ovarios poliquísicos, por lo tanto no iba a ser tan fácil que quedara embarazada. Tenía creo que siete meses más o menos tratando, si no es que más con descuidos. Entonces, yo decía, no estoy embarazada, pero por si acaso, pues me meto al baño a hacerme la prueba de embarazo, ni siquiera tenía la cámara ni nada, y rápido, en cuanto le hago a pipí a la prueba, sale un positivo, entonces súper contentos, súper emocionados, se acabaron los planes de toma en Sinaloa, pero sí, esa para las que vieron el vlog de Culiacán, ahí se... ando buscando mi corrector de cheque, que déjenme voy por ahí. Entonces, para las que vieron el vlog de Nos vamos a Sinaloa, ese era el motivo de mi malestar, era que estaba embarazada, y todavía llegué con mi mamá, y mi papá tenía un vibrador, o uno... un vibrador que mal se escucha. Tenía uno de esos masajeadores, esos donde te haces masajes en la espalda y todo eso, que como que vibran, y yo todavía lo agarré, y me lo estaba poniendo como que en el... en el área del abdomen, porque sentía mucho malestar, mucho, mucho, mucha incomodidad, como si tuviera que ir al baño, y realmente como les menciono, no creo que haya sido nada bueno, pero pues gracias a Dios, no pasó nada, y puedo contarles el día de hoy, que tenemos tres meses de embarazados, o tengo tres meses embarazada, y estamos muy contentos, pero no me había estado sintiendo nada bien, eran mareos, vómitos, no había estado comiendo casi nada, porque en el embarazo del niño, se me antojaban muchísimas cosas, y sí, tal vez vomitaba mucho, pero no había tanto malestar, no sé si, pues, juventud, divino tesoro, al niño lo tuve súper chiquita, tenía 19 años, cuando nació Emiliano, pero eran ascos, más que nada, vómitos los que me pasaban con el niño, en este embarazo, pues, ya no estoy tan chica, como les menciono, tenía problemas hormonales, y creo que los ascos y náuseas, y todos los síntomas del embarazo, se vienen debido a los problemas hormonales, que uno tiene, o las hormonas que se están volviendo locas, en el momento, y me estaba volviendo literalmente loca, porque no podía comer nada, no podía hacer nada, todo me sentía mal, no se me antojaba nada, todo me daba asco, todo me daba flojera, todo me daba sueño, era un sueño insoportable, entonces, yo me trataba de sentar a grabar, si pueden, y si les interesa, pueden ir a ver mis videos anteriores, donde salgo con una cara de flojera, donde no puedo con ella, que es en el video de Fenty, sí, con el corrector de Fenty Beauty, y también salgo con la misma cara de flojera, en el video después, que fue, no me acuerdo que video fue, eso es otra cosa, que se me está olvidando todo, déjenme me fijo, ah, en el video de mis favoritos, se me hace del, déjenme les digo bien, ok, en el video donde me salgo enchinando el cabello, salgo también con una cara de sueño, y con una cara de flojera, de, sáquenme de aquí por favor, y no era mi intención, porque realmente mi intención, es pues tener los contenido nuevo, el estar haciendo cosas interesantes para ustedes, y sé que, hay muchas personas que están embarazadas, y pues que no les cae, no, y no es que me caiga mal el embarazo, pero, pues sí, sí, soy más achacosa de lo normal, ah, he estado, mi esposo ha estado trabajando mucho también, entonces, desde cuando les quería compartir yo esta noticia, y casualmente se presta a que se las, esté anunciando, a los tres meses justitos de cumplir, tengo como tres meses y una semana, ya estoy por cumplir las 14 semanas, pero, como les menciono, ya les quería publicar, una fotografía que vamos a estar tomando el día de hoy, por eso me estoy alistando, ah, y ya como siempre se alargó horrible este video, ah, vamos a estar tomando unas fotografías el día de hoy, para estarla publicando por Instagram, por alguna parte del video, les dejo algunas de las fotografías que estuvimos tomando, que ya me causan bastante ilusión el estarlo anunciando, porque desde cuando quiero, pero como les menciono, mi esposo ha trabajado muchísimo, Tijuana ha tenido un clima horrible, cuando no llueve, corre muchísimo aire, entonces no se va a prestar para la foto, y quería tomarme una foto donde incluyera al niño, o sea, no nada más subir en la, la ecografía, que esa es otra historia que ahorita les voy a estar contando, súper chistosa para mí, porque, ah, la fotografía que me quiero tomar, es cierta fotografía, y el día de hoy, en raros lugares, se entregan el ultrasonido como lo quiero yo, y bueno, ahorita, ahorita les voy a estar platicando de todo lo demás, vamos a estar yendo a comprar globos, y vamos a estar grabando un poquito, de lo que va a ser nuestra sesión de fotos, que nos las va a estar tomando mi sobrinita, que seguramente las que han visto mis vlogs, pues también conocen a Valeria, así que, espérenme tantito, y ahorita, ah, les muestro. Bienvenidas nuevamente a este, otro día, ya el día que grabé las sesiones de fotos, no les estuve grabando, porque me estuve sintiendo muy mal, cuando nos estemos tomando las fotos, me sentí mal, y se me está yendo el aire por completo, ahorita, ya nos vamos a una piñata, y decidí grabarles, ay, mi niña salió al carro, porque decidí grabarles el día de hoy vlog, ya que vamos a estar haciendo algo diferente, que están encerradas en esta casa, entonces, si vamos a ir a una piñata, déjenme les enseño lo que traigo puesto en el día de hoy, que es esto, y porque aprovecho y les muestro, porque varias de ustedes, y porque les muestro eso, es porque varias de ustedes han tenido la duda, de cómo se me ve la panza, y aquí está mi micro pancita, es una mini, 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 mini pancita, entonces, sí, aprovecho y se las muestro, sé que como les menciono, o sea, es cosa mínima, 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 lo que tengo de panza, casi no he hecho, pero, sí siento, déjenme pongo a contraluz, sí siento que las caderas, es lo que me está, como que, ananchándose, y como que me duele por, por dentro, no sé cómo explicarles, pero, siento como que se me estuvieran estirando, entonces, panza en sí no, no es mucha, así que, aquí está, pero, déjenme, déjenme les muestro algo, súper rápido, porque, se me va a vencer ese punto de ozol, y no quiero que se me vayan, déjenme les muestro esto rápido, por medio de Optol, y me estuvieron enviando, la compañía de Grande Cosmetics, estos labiales, que me tienen enamorada, dos de ellos, los tengo en mi bolsa, y voy a ponerme un poquito ahorita, porque, me gusta muchísimo, como les mencioné, eso es como se llama, se supone que son, no me estoy enfocando, se mueve el aire, eso supone que son como para hacer, los labios un poquito más, inflamados, o un poquito más, más llamativos, pero, yo no siento que, que, que me tengan esa sensación de picor, pero me gustaron mucho, porque hidratan muchísimo los labios, con el embarazo, con el frío, y todo eso, siento que mis labios están, como desierto, eh, el niño que está, que no se han dejado el papel, los tenis, fue a la nieve, y, y, ¿quién sabe dónde dejó los tenis? Les comentaba que me están gustando bastante, estos labiales, traigo dos de ellos en mi bolsa, porque, te hidratan bastante, bastante bien los labios, y no, no tienen una fórmula muy pesada, se han convertido, no porque tenga que hablar de ellos, ni mencionarlos, se han convertido en mi fórmula, favorita, me gustan bastante, entonces, pues sí, muchísimas gracias a la compañía de Grande Cosmetics, por verme enviado estos labiales, que me han encantado, el día de mañana, de hecho, se me vence el punto este, así que, ya lo tengo que subir, seguramente mañana, voy a estar subiendo el blog este también, que, mañana es, domingo, y el día lunes, tengo mi cita, con mi ginecóloga, para, ver si se deja saber, para ver si se deja ver, que es, nuestro futuro bebé, así que, voy a ir por mi mamá, por toda la bola de chiquillas, porque, ya nos vamos a una piñata, y espero, que, mi amiga Tania, esté dando, de todo de comer, porque traigo bastante hambre, milagrosamente, porque, como les menciono, no se me antojan, como les menciono, no, o si se los menciono, no me acuerdo, si se los mencioné, en el video anterior, pero en el video que les acabo de grabar, porque por fin, ya voy a volver a YouTube, les menciono, que no se me antoja, absolutamente nada, pero, creo que dijo, que iban a hacer barbacoa, con frijoles puerpos, y sopa fría, entonces, eso si se me antoja, entonces, vamos, para allá, ay vengan ya, que no he visto si mamá, no he visto si mamá, no he visto si mamá, que si no te quedes ahí de frente, pero ahí vienes, ahí viene la patacocha, esta buta está mal fuísa, que buta, la mía, yo no traigo tres chicas, ayú, por qué no te pusieron de color, Valeria, el doctor dice que no le gusta poner, esas de color, por lo suyo, porque él no quiso, mil plebes ahí vienen, ay, y ya no les alcancé a grabar, nuevamente, porque llegué, por mi mamá, se subieron las ninjas, y todo eso, y ahí ya andamos en el carro, como que platicando, y ya no grabé, llegamos a la casa, de mi amiga, había un tráfico, al que ya llegué, como que con dolor de cabeza, a la piñata, y me dio, déjame un minuto, la cámara un poquito, y me dio flojera, el grabar, está la cámara extendida, pero bueno, fuimos a la piñata, estuvimos un ratito, me perdí, horriblemente, entonces, ya por eso, ni grabé, ni nada, pero, pues para despedirme, de ustedes, déjenme un poco para atrás, para cerrar el vlog, del día de hoy, y poderlo subir, mañana tempranito, domingo, el lunes, espero tenerles video nuevo, y así comenzar, mi rutina de, regresar a YouTube, estarles grabando más vlogs, espero, grabarle, el, lunes, a ver si se deja ver el bebé, y no, creo que vaya a estar haciendo, revelación del sexo del bebé, porque a mi esposo, creo que ya, no creo estar haciendo revelación del sexo del bebé, porque a mi esposo, no le llama del todo la atención eso, dice que, sea lo que sea, él, le va a causar como, el mismo sentimiento, o sea, dice que, no se va a emocionar más, de una manera, si es niño, o más de otra manera, si es niño, entonces, igual, yo no soy una persona, como que, de muchas emociones, o de que, ah, que me ponga a gritar como loca, no, entonces, pues sí, digo, para qué, para qué grabo eso, lo que sí, tal vez haga, es darle la sorpresa al niño, o sea, no el globo para mí, o para mi esposo, porque, no creo poderme aguantar, o resistirme, me voy a poner unas calcetas, que tenía, y más calientitas, que las que traigo, no creo aguantarme, y, al niño, tal vez le haga la sorpresa, de la revelación, del sexo, del bebé, tengo un cochinero, de calcetines ahí, díganme, a quién no le pasa eso, que, lavan, y salen un millón, de calcetines sin par, quién sabe, dónde se fue el otro par, le salieron patitas, pero, pues sí, se ve pelón, el cuarto sin la tele, la estuve sacando, para grabar, pero, pues sí, eso sería todo, por el video, el día de hoy, ya sé que, me puse a hacer, un millón de cosas, sé que el día de hoy, prometí hacer un día interesante, pero, pues no lo fue, no quise grabar, por varios detallitos, pero, no fue absolutamente nada, comí, súper rico en la piñata, comí muchísimo, ahorita estuve llegando, ¿dónde están? ¿dónde los dejé? Estuve llegando por, Tums, porque, ah, he tenido mucha indigestión, he tenido, no acidez, pero sí mucha indigestión, me he sentido mal, o sea, no, no ha sido como que, lo más placentero en las noches, entonces dije, como comí barbacoa, frijoles, puercos, y, y sopa verde, creo que era, ah, no quiero arriesgar, a sentirme mal toda la noche, así que me fui, me compré unas, Tums antiácido, que creo que, es lo que debemos de tomar, las embarazadas pastillas de, de calcio, y, pues sí, voy a tomármelas el día de hoy, y ya, el día lunes, le pregunto a la doctora, si continúo con estas, o, si me receta algunas otras, pero sí, eso sería todo por el día de hoy, ya me solté hablando otra vez, como loca, voy a desmaquillarme, a quitarme cadenas, a quitarme, todo lo que me estorbo, untarme de aceite, de crema, y, eso sería todo, me despido de ustedes, mandándoles muchísimos besos, déjenme abajo en sus comentarios, saber si les gustan este tipo de videos, donde sí, probablemente, únicamente soy yo, a la que ven en su mayoría del tiempo, pero es que, la mayoría del tiempo, estoy yo sola, y cuando llega mi esposo, siempre tenemos cosas que hacer, pero, después el día lunes convencerlo, para que se deje grabar, así que, así que, cuídense, mil besos, y nos vemos hasta la próxima.